Y vamos ahora con nuestro compañero Jorge Galeano, él está en el Hospital de Clínicas, en donde recordarán ustedes, les informamos ayer de la mujer que dio a luz a triguizos. Bueno, cómo sigue la historia de esta madre. A ver, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿qué tal? Saludos para vos y toda la teleaudiencia. Bueno, hoy salen de alta, tanto la madre como las tres marías, podría decir tranquilamente, las triguizas que nacieron el jueves pasado aquí en el Hospital de Clínicas. Zulia con nosotros, Zulia ha presentado a la madre de estos tres niños que en su momento, bueno, requirieron también de mucha solidaridad de parte de la ciudadanía y aparentemente esto sucedió, se hizo presente la gente con múltiples donaciones para estas tres niñas que, así como están las cosas, en el día de hoy están abandonando el Hospital de Clínicas para ya, bueno, ir rumbo a la casa, doña Zulia, ¿qué tal? Muy bien, así como decís, hoy salimos de alta y están todas bien las triguizas y gracias a Dios están sanitas y nos vamos a rumbo a casa. Repetirán por los nombres, por favor. Tres marías, yo sé que las tres se llaman María, pero a ver si ya la puedes identificar a cada una, ¿verdad? Ella es María Paz, María Luz, María José. Me confundí, María José, María Luz y María Paz. Ah, bien, bien. Cuesta un poquitito al principio parece. Sí, me cuesta todavía, pero me estoy adaptando ya a ellas. Bueno, ¿qué tal? Contame, ¿recibieron donaciones también de la gente? ¿Se acercó para brindar un poquito su mano también a las nenas? Sí, no me quejo de la gente y le agradezco a toda la gente que de buen corazón, que le trajeron muchísimos regalos a las trillizas. Y, ¿cómo se dice? El paraguayo también tiene todavía buen corazón. Contame un poquito, ¿qué te trajeron? Muchísimos regalos, pañales, leche, ropa, de todo le trajeron. ¿La gente se acercó hasta aquí para traerte? Sí, toda la noche venían con regalos, fotos, les sacaban, como se dice, se prestó la gente a las trillizas. O sea, llegaba hasta acá la gente, te saludaba, sacaba fotos con las criaturas, o era gente que a veces, en algunos casos venía, dejaba el regalo y se iba. No, venían, traían regalos, se sacaban fotos, le alzaban, como se dice, fueron una sensación las trillizas. Y ahora, ¿cómo lo enfrentan ahora que ya van a regresar a casa? Y salir adelante, como se dice, con ellas y luchar por ellas y, no sé cómo te puedo decir, estar con ellas, salir adelante, con la ayuda de la gente también, con la ayuda de mi familia, todo eso. Bueno, Luis, ¿les escucha la señora Azulia en caso de que quiera hacer una consultita en torno a, bueno, a esto que para ella seguramente ya es una buena noticia, no? Bueno, lo que muchos querían saber, Jorge, es, bueno, si apareció el padre y si asumió la responsabilidad. Sí, todos me preguntan eso. Si apareció, el domingo apareció, vino a verle a sus hijas. Y se va a hacer cargo, dice. ¿Y qué más dijo? Va, 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 vamos a acompañar todo lo que es el crecimiento de las nenas. Y sí, su papá, como se dice, no le voy a negar el derecho, pero tiene que también demostrar que sí tiene, como se dice, la responsabilidad de criarle a sus hijas. Ojalá que se haga cargo. ¿Pero dijo más o menos si va a ir constantemente a visitarles, va a traer algún tipo de asistencia, no sé, mensual o semanal? ¿Dijo algo de eso, no? Sí, dijo, habló de eso y ojalá que cumpla, ojalá que tenga palabra. Bueno, están llorando las nenas. ¿Es la más inquieta de ella o...? Sí, ella es la más inquieta. ¿Repetí su nombre? Ella se llama María Paz. María Paz. Ella veo que es más tranquilita, ¿no? ¿Qué se llama? María Luz. María Luz. Y María José. María José. María Luz y María José están dormiditas todavía. Y María Luz es la más tranquilita, aparentemente, ¿no? Ella salió de alta hora. Ella es la más chiquitita. Bueno, dejemos ahí, entonces, que disfruten de la siesta, Jorge. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien. Gracias. Hasta pronto, dale, dale. Gracias. 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 Gracias.